Pues ya estamos aquí, yo soy Nerea, yo soy Rubén y juntos somos Viajes de Pareja. ¡One, two, three, four! Pues estamos aquí en PortAventura ya por fin, después de tanto tiempo sin hacer vlog por aquí. Hoy hacemos un vlog y va a ser un vlog muy especial porque es el cumpleaños de Astal. Y estamos con él junto a todos sus amigos, vamos a dar una vuelta un día en PortAventura y vamos a comer por primera vez en la cantina. Así que lo vais a ver todo y allá vamos. Pues ya tenemos las chapitas de Discovery Life. Y ahora nos ha dado a Astal, ¿esto qué será? ¿Qué será? Pues ya estamos dentro y mira qué super chapas tengo. No sé si se ve, super chulas, ya vamos bien equipados para ir a dar un día en PortAventura. Vamos a ver qué tal está el parque hoy, vamos a pararnos donde los tiempos, a ver, a planificar un poquito más nuestro día para saber qué gente va a haber y a ver, alzará lo que se pueda. Has dicho que vamos primero al Templo del Fuego. Pues para allá que vamos. Y ya hemos llegado al Templo del Fuego. Primera parada. Sí, primera parada del día. Y vamos a ver qué tal, parece que hay bastante gente, a ver si esperamos poquito. Y por cierto, hoy comeremos en la cantina por primera vez. A ver qué tal. Y aquí tenemos al señor cumpleañero, señor Astal. ¿Cuántos cumple? Treinta. Treinta añitos. Treinta paraísos, treinta sonrisas. Treinta paraísos, treinta sonrisas. Ole. Eso me dice para comparecerse un poquito, porque lleva sufriendo todo el mes. No sabéis la de rato que llevamos esperando a los dos. Va muy lento esto, eh. No sabéis la de rato que llevamos a los dos. No sabéis la de rato que llevamos a los dos. No sabéis la de rato que llevamos a los dos. No sabéis la de rato que llevamos a los dos. No sabéis la de rato que llevamos a los dos. No sabéis la de rato que llevamos a los dos. No sabéis la de rato que llevamos a los dos. No sabéis la de rato que llevamos a los dos. No sabéis la de rato que llevamos a los dos. No sabéis la de rato que llevamos a los dos. No sabéis la de rato que llevamos a los dos. No sabéis la de rato que llevamos a los dos. No sabéis la de rato que llevamos a los dos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Van a comer por mí aquí! ¡Por fin! ¡Van a probar la cantina mexicana! ¡A ver qué tal! ¡Van a probar la cantina mexicana! 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 Y ya la peor parte ha llegado, que es pagar. Ya lo tenemos, ahora vamos a descubrir la segunda parte, porque esto no se queda aquí. Ahora vamos para allí a ver qué tal. Y ya la peor parte ha llegado. Pues ya estamos bajando para el Far West, ya hemos comido. Bueno, como habéis visto, supongo que aún hemos puesto algún plano. Ella se ha pedido un plato de pasta boloñesa y yo me he pedido un chile con carne. A mí me ha gustado, estaba bueno, pero a ella no le ha hecho mucha gracia. Tampoco es que fuera muy bueno, la verdad. Y bueno, el postre bien y tal. Como sitio, es un sitio bonito, pero a nosotros, por ejemplo, nos gusta comer un poquito más tranquilos. Y ha sido un poco atabado, la verdad, estar ahí. Pero bueno, el espectáculo bien, pero yo creo que es más un espectáculo para ver, no para estar comiendo. Y al mismo tiempo ver el espectáculo, pero bueno, para gustos colores. Y ahora, bueno, estamos bajando para Far West. No sabemos para dónde vamos. Supongo a lo mejor para estampida, ¿no? Sí. Vamos para estampida. Y espero que... Y sacamos todo lo que hemos comido. Y espero que no duela mucho. Que la última vez... Y ya hemos bajado de Tomahawk. Creo que se dice así, yo y mis nombres. Y bien, aunque después de comer no os lo recomiendo. Aunque ahora creo que vamos hacia estampida. O sea, que si se nos había quedado aquí los macarrones, ya van a quedar fuera. Efectivamente, vamos hacia estampida. No se ve, pero hay 20 minutos en Shambhala. 20 aquí, así que vamos a hacerla. ¿A cuál vamos a ir? ¿Por cuál se van a decantar? No. Pues ya hemos elegido. Vamos a por el rojo, a ver qué tal. Vamos a ver. Y bajamos del trencito para volver a subir. Es que es una tontería, pero ha sido así. Y ahora ya sí, nos paramos en la siguiente y vamos a Street Mission. Mirad dónde nos vamos a montar. Por culpa de Astal. Es que vaya cumpleaños que nos lleva, ¿eh? Todavía no nos hemos... Todavía no hemos subido en Shambhala. Tal cual. Esto es un infarto para nosotros. De verdad. Bueno, nos actualizamos un poco. Estamos en la zona de Angkor. Acabamos de bajar. Y bueno, como habéis visto, hemos cogido el tren. Hemos subido para Street Mission. Que por cierto, el mando no me ha funcionado. Así que muy mal. Y acabamos de bajar de Angkor. Y ahora nos dirigimos a Shambhala. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues ya estamos aquí en Shambhala. Vamos a subir por fin. Llevamos todo el día esperando y deseando este pedazo de momento. Y por fin ha llegado. El panel, creo que la última vez que lo hemos visto, marca 20 minutos. Así que vamos a ver cuánto hacemos. En Angkor ponía 40 y al final no han sido tantos. Y nos hemos mojado, eso sí. Pues acabamos de bajar de Shambhala. Como siempre estupenda. Como nos gusta esta atracción. Ya tocaba porque la estábamos deseando, pero con ganas excelentes. De verdad. Y nos ha tocado en el tercer vagón, creo. La hemos notado como súper rápida a todos. Pero súper guay. Como siempre. Es que, ¿qué podemos decir? Pues ya estamos aquí, chicos. Este día no deja de sorprenderme, la verdad. Aquí estamos, en Los Potrillos. En vez de estar allí, donde queríamos estar, pues no. Estamos aquí, en Los Potrillos. Me está encantando este cumpleaños hasta ahí. Pero bueno. Lo estamos disfrutando, la verdad que sí. La verdad es que no sabemos cómo está saliendo el vlog de hoy. Porque estamos súper cansados. También estamos como muy ajetreados. Vamos a todas las atracciones. Acabamos de hacer, por fin, un huracán cóndor. Impresionante. Por fin nos ha tocado de pie. Menos mal. Y ahora ya haremos, pues, un poquito las puertes. Y ya despediremos el día de hoy. Ahí se me ve mejor. Y ya está. Pero no sabéis cómo nos duele haber pasado un día entero. Y a esta hora, que son las... ¿Qué hora es, amor? Las nueve o así. Solo haber subido una vez a Champala y una vez a Huracán Cóndor. ¡Ay, hasta el cómo te queremos! 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 Pues chicos, que nos ens... Pues chicos, que se nos había olvidado de despedir el vídeo, que hemos llegado a casa y ahora hablando digo, hola, por favor, es que no podemos ser más desastres, de verdad. Pues hemos hecho un último Shambhala de despedida, estábamos agotados, pero además no poder... Espera, mentira, ¿hemos dicho que hemos hecho Templo del Fuego? No lo sé. Bueno, si no lo hemos dicho, lo hemos hecho y si lo hemos dicho, pues nos sentimos, que vamos muy cansados. Hemos hecho en total dos Templo del Fuego, dos Shambhalas, un Huracán, un Diablo, Potrillos, Potrillos, Tomahawk, un Tomahawk, Tomahawk, como queráis llamarlo, una estampida y un recorrido del tren. No, sí, un recorrido entero, ¿verdad? Bueno, no entero, pero dos paradas. Que nos han hecho bajarnos, bueno, ya lo hemos explicado. Da igual, para terminar, que esto no lo hemos dicho, hemos hecho un... Ay, un Streat Mission. Streat Mission, es verdad, lo hemos hecho. Que también lo has explicado, es que estamos explicando todo el vídeo aquí, bueno. Pues eso, hemos hecho un Shambhala final. Estupenda, de noche, maravillosa, es que, ¿qué podemos decir en esta ocasión? Y ya nos hemos ido porque estábamos agotados, no, lo siguiente. Y hemos ido todos al McDonald's, nos han hecho como un pequeño homenaje. Hemos ido todos al McDonald's y a los creadores de contenido, los que hemos estado hoy, que cada vez éramos más, la verdad. Y súper guay, nos hemos ido ya para casa, que ya sabéis que tenemos una hora y pico de viaje, una hora y cuarenta. Y es que estamos muertos, es que él ha empalmado el trabajo con ir a PortAventura y yo he dormido dos horas. O sea, fatal, de verdad. Pero oye, mira, aquí estamos. Hemos aguantado todo por nuestro astal, ¿eh? Es que, ¿cómo te queremos? Que, por cierto, nos ha dicho que se lo ha pasado muy bien y así esperamos que sea. Ha sido un día muy divertido. Así que hasta aquí el vlog de hoy. Esperamos que lo disfrutéis mucho, que lo veáis. Suscribiros, dadle a like, activad la campanita. Para así no perderos nada. Y hasta la próxima. Esto va por ti, hasta el... Hasta la próxima.